Ay mi gente, la verdad que si es cruel la forma como nosotros preparamos estos pobres langostitos, pero ustedes saben que nosotros no tenemos otra opción, que tenemos que limpiarlo, nosotros los han contratado para trabajar, pues para hacer el trabajo, no para salvar los animalitos, y pues yo sé que da lástima, pero son animales, son un alimento que han quedado para el ser humano, y tenemos que comer, alimentarlos, porque si no los alimentamos, no los morimos, y pues mucha gente dice que no está bien lo que hacemos, yo sé que no está bien, pero no nos queda de otra que hacerlo, o sea, como sea, si no lo hago yo, lo van a hacer ustedes, o lo va a hacer otra persona, y pues, de esto no se van a salvar, yo sé que es doloroso, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!